¿Qué es la vacuna contra el rotavirus? ¿Qué es la vacuna contra el rotavirus? Son cuestiones que se olvidan rápidamente por parte de los niños y la otra ventaja es que estamos manejando hoy en día mucho las vacunas combinadas en el sentido de que en una sola aplicación podemos aplicar hasta seis vacunas. Entonces eso también limita el número de sesiones en donde tenemos que picar a los niños.